Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Melvin? ¿Qué tal? Aquí, mire, gracias a Dios, bien. ¿Todo bien? Ya en casa, sí. Qué bueno, qué bueno. Ya por lo menos ya está seguro ahí. Está mal, así es. Ya ahí solo cerramos sesión y para la cama. Correcto, en cambio, ahí por otro lado. Pero ahí estamos. Está bien. Vamos a ver cómo van llegando, apareciendo los demás. Hoy sí se han tardado más. Más buena es que yo entré antes ahora, ¿verdad? Este día no. Dos minutos más. Sí, ya van a empezar a entrar todos. Bueno, bienvenidos. Buenas noches también, Suleyma, Mari. Son los que nos están acompañando. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya esperando las vacaciones? Sí, esperando esta última hora. Está bien, está bien. Bueno, nos queda ya solo mañana, ¿verdad? Ya para finalizar. Finalizar. Sí, ya, mañana viernes. Pero les toca trabajar sábado todavía. No, a nosotros hasta viernes. Ah, ok, qué bien, qué bueno. Bueno, vamos a ver aquí quiénes más van apareciendo. Hola, Mita, buenas noches. Bueno, vamos a ver, pues hoy, hoy que estoy temprano, vamos a aprovechar. Veamos, sí, dos. Ok. Bueno, vamos a ver si le vamos dando. Riendo suelta lo que tenemos que ver. Hoy tenemos este tema que es el que vamos a ver, que es la comparación de datos con las funciones indirectas y concatenar. Hay cosas que todavía nos han faltado y que nos falta que como afinar un poquito más con los temas que hemos estado viendo. Pero creo que según la programación que se tiene más adelante en otros temas se va tocando nuevamente alguno de los, de esos, de esas funciones que hemos dejado un poquito ahí a medias. Así que les prometo que vamos a volver a tocarlas en su momento. Pero vamos a empezar ahora con el tema que corresponde a la sesión de este día, que es la sesión seis. El tema comparación de datos con las funciones indirectas y concatenar. Y aparte de eso vamos a ver otra función también que es nueva. Ya hemos trabajado bastante con la función indirecta, ¿verdad? Ya también vimos cómo se trabaja con la concatenación, tanto aplicando y utilizando función como con el carácter especial de Lamperson. Eso nos ayuda un poquito mejor a trabajar. Y de hecho, con este ejercicio de estos días, de este día, sobre todo, vamos a ver cómo se aplica eso. Y van a ver que es mucho más fácil el poder trabajar con el Lamperson que estar trabajando con la función. Pero al final eso queda para cada quien como lo quiera utilizar. Bueno, veamos cuál es el objetivo de este día. Va a ser la implementación de la función indirecta y concatenación, conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. Les hemos trabajado independiente, ¿verdad? Tanto el indirecto como concatenar. Vamos a trabajar la hora haciendo una combinación de ambas funciones para ver qué se puede lograr, qué se puede hacer. Y les mencionaba en su momento también, todas estas funciones que van conociendo, las van a ir viendo. Por eso ya hacemos bastante, por lo menos yo les... A mí me gusta ponerle varios ejercicios, ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando. Y ya después no se les olvide de cómo se va aplicando cada una de ellas. Y así les queda a ustedes para que cuando vayan a hacer algo vean de dónde pueden tomar para poderlos trabajar. Bueno, veamos, dice comparación de datos con las funciones indirectas o concatenar. Crear escenarios de comparación de datos es otra de las opciones de la función indirecta, ya que el argumento de la función indirecta es de tipo texto. Podemos formar la dirección de una celda combinando texto o el valor de una otra celda con la función concatenar, que es lo que habíamos estado también trabajando. En su funcionamiento básico de dichas funciones. Dicen los escenarios de comparación, datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Aunque en realidad cuando nosotros ya vemos y conocemos y hemos practicado estas funciones, nos es mucho más fácil poder trabajarlas. Si alguien que solo venga y de entrada empiece a quererlas aplicar, sí podría parecer compleja, pero en el caso de nosotros ya deberíamos de no tener problemas con eso. Dice, por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Yo me voy a crear un sistema en el que se muestra la comparación de las características de las marcas y modelos de celulares. Yo no vería aquí quizás no tanto un complejo, sino que el trabajo que se tiene que hacer. O sea, cuáles son los pasos que se deben de ir dando para poder crear de este tabla que se les está hablando acá, que les estoy haciendo mención. Bueno, entonces voy a comenzar con una función que es esta. Ahorita se la voy a compartir. Esa todavía no la hemos visto, pero ahorita la vamos a ver. Que es la función de sustituir. Me avisan, por favor, si de repente no estoy compartiendo porque no me doy cuenta. En algún momento no me doy cuenta. Dice la función sustituir. Es una función de texto y datos que se utiliza para reemplazar un conjunto de caracteres por uno nuevo. Creería que algunos, no sé si ya la han trabajado. Juan, usted sí ya la trabajó esta función. No sé si alguien más la ha practicado o la ha implementado en algún momento. Sí, a veces para quitar espacios. Ayuda bastante eso, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que tiene. La sintaxis dice sustituir. Luego dice cadena. Es el primer argumento. Luego está cadena antigua. Aquí cambia un poquito el nombre que le ponen a los argumentos. Cuando nosotros lo estamos viendo ahí en la sintaxis que tenemos, ahí se ve diferente. Me dice la cadena, que es la cadena en la que se desea reemplazar caracteres. O sea, donde se va a hacer la selección. O sea, la celda en este caso. Tengo una duda. Dígame. Es porque he visto varios libros así. A veces no hace falta sustituir ni reemplazar ni nada. Pero porque a veces algunos libros llevan un apóstrofe al inicio de la celda. Ah, eso es como cuando le hace una, ¿cómo se llama? En el argumento que pone en vez de doble comilla, sino que pone un apóstrofe. No sé si usted se refiere cuando, por ejemplo, lo está viendo cuando hace una fórmula 3D. Ahí es donde más quizá yo lo he visto, lo he logrado ver. No sé si en ese caso. No, a veces son celdas sin nada de importancia. O sea, puede ser un dato cualquiera, pero al entrar a la celda tiene un apóstrofe al inicio. Y si yo a la par pongo el mismo dato y le doy esta celdas igual a esta, me da verdadero. Sin importar que tenga un apóstrofe uno. Fíjese que yo, en el caso de esto que he visto, sí lo he visto también varios. Pero esto es algo como cuando usted aplica, no sé si se lo mencionaba en algún momento también. Algún ejercicio que vienen, muchos ejercicios que están ahí en la web, vienen de la parte esta de allá de Europa, sobre todo de España específicamente. Y cuando se habla ya de cantidades, perdón, le pone 22,50 o 525 puntos, no, así, para que me entiendan. Lo voy a pasar, quiero ver si lo puedo aquí. Digamos, le ponen 25, para nosotros, esta cantidad es 25,235,22, ¿verdad? Pero usted puede encontrar 25,532,12. Y entonces ahí es donde dice uno, bueno, ¿cómo se lee esa cantidad? El problema está o radica, y que no es problema, sino que todo es cuestión de formato. Porque como se hace en un formato europeo, entonces esa es una cantidad que para nosotros, como que así de entrada, no mucho da, porque la mayoría, diríamos 25,532, pero nos quedamos pensando con la coma, que por qué está la coma ahí, pero en realidad eso es 25,532,12. Solo que aquí no es punto, sino que es coma. Porque para los europeos, en España, lo que ocupan los euros, el separador de miles, que para nosotros es la coma, para ellos es el punto. Y el separador de nosotros, que es los decimales, el punto para ellos es la coma. Entonces, algo similar viene sucediendo con el apóstrofe. Y yo lo he visto bastante, pero como le digo, cuando se hace referencia a una celda que trae, o sea, hace más que todo en una edición de fórmula 3D, yo no sé, ahí sí le metería, pero yo creería que es por el formato, tiene mucho que ver el formato con el que está creado, las fórmulas, y ponen el apóstrofe. Entonces, yo, por ejemplo, si yo veo algo así, yo no lo utilizo, no lo pongo, y no me afecta en nada. No sé si usted, aparte de eso que me ha contado, ha hecho alguna otra, con otra función, y ve alguna diferencia. Porque en este caso, cuando yo le... No, ninguna, no es en la base de datos, al entrar uno ve la... Ajá, cabal, cabal, exacto. Pero no tiene ninguna injerencia en lo que uno hace. Entonces... Ajá, esa era mi duda. Si no, si no interfería en nada, ¿en qué ayuda? No, no, no. Yo creería, como le digo, yo creería. Pero sí, es que hay mucho, mucho ejemplos que vienen, o lo bajan, vienen de ese lado. Todos los españoles hacen bastante eso. Entonces... Perdón, a mí, de hecho, en unas tablas con las que yo trabajo a diario, son unos Excel que son, pónganle de tres o cuatro páginas a lo mucho, que traen unas fórmulas. Ajá. Entonces, al final, el último cuadro se ocupa solo una... Un bilacar, un buscar ve. Ajá, sí. Entonces, pero, igual, a la hora de que jala la fórmula, en este caso, una descripción, un texto, sí jala con ese apóstrofe que dice el compañero que tiene un inicio del texto. Ajá. Yo la misma duda tenía, porque yo dije, yo lo voy a borrar, a ver qué pasa, a ver si cambia, pero... Ajá. No tiene ningún cambio. No, no sufre nada. Ajá. Este o no esté, la fórmula la... La toma igual. Sí. Correcto. Sí. Y eso es cierto. Varios, cuando hacen la primera vez que se topan con eso, sobre todo ya a nivel, como de ustedes, ¿verdad?, que están en otro nivel, de que ya empiezan a haber referencias con otras celdas, otras hojas, ahí es donde uno se puede dar cuenta de eso, y que le puede aparecer eso. No, funciones o fórmulas normales, básicas, no, para nada, que alcanza a ver ese problema, pero cuando hace ese tipo de referencias y lo hace, ya automáticamente algo hace el, ¿cómo se llama el Excel en este caso también?, y pone esa, como esa seña. No es como, por ejemplo, cuando utilizamos el, no sé cuántos de ustedes han trabajado con, utilizando las, ¿cómo se llaman los corchetes?, que los corchetes se utilizan cuando se trabaja con tablas, y ahí sí puede ir viendo la diferencia de aplicar un corchete o quitarlo o no aplicarlo. No hablando de que estamos viendo un argumento que tiene un corchete, que ese solo es para nosotros identificar si es opcional o es obligatorio. Hablo de tablas ya, cuando se aplican los corchetes, y eso ya le da una función diferente, pues, a lo que está haciendo. Que yo creo, quiero ver, en una de las funciones que estamos viendo, posiblemente veamos o toquemos los corchetes para, si lo vemos más adelante, y me acuerdan ustedes de hacerlo. Bueno, entonces, bueno, por eso les explicaba esta cosa de acá, y lo de los nombres, que ahí es cuestión de cómo los vean ustedes. Este rapidito vamos a ver de qué es lo que hace esta función. Nosotros tenemos aquí un texto de entrada, aquí tenemos un ejemplo. Perdón, perdón, los archivos ya los tengo ahí, siempre en el Drive. Si gustan, lo pueden ir a ver para que así lo vayamos haciendo juntos. Están siempre en el mismo enlace, solo busquen los archivos, se llama función sustituir, que es uno de los que están ahí, y luego está función indirecta, sustituir, concatenar. Esos dos necesito que me los descarguen de una sola vez, por favor. Ahí lo tienen ya, Melvin, ya lo están poniendo. Excelente, Melvin, gracias. Ahí está, ahí está el primero ahí. Vamos a ver si ahí me ayuda con el otro también. Ahí está. Muy bien, gracias. Gracias, Melvin. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a empezar con este, ve con la función sustituir. Aquí está. Ábranlo. Vaya, en lo que lo van cargando. Explico. Esto, esto es lo que tenemos acá. Ahí van a disculpar, pero aquí de este lado como que están quemando caña a esta hora y el humo está entrando. Aquí tengo el texto de entrada y tenemos el ejemplo. Y fíjense que acá en este, en este ejemplo que les estoy mostrando, está justo más o menos algo como lo que les había estado platicando, que acabamos de estar hablando. De eso, de ese, de los caracteres que para nosotros es diferente. Vaya, aquí, esto es como que fuera 1.5, que nosotros le decimos punto, pero ya es coma 5, pero es un separador de decimales, que para nosotros es esta. Entonces, justo en eso, en la importación de datos que puedan hacer ustedes o que bajen de una tabla o de algún archivo que les envíe, un texto plano, entonces se puede ir eso. Entonces, tenemos 1.5, 8.6, todo esto que está acá. Entonces, nosotros queremos cambiarlo. Y ya alguien decía por ahí en un momento, sí, podemos irlo cambiando 1 por 1. Sí, lo podemos hacer. Podemos hacerlo 4, 5, 10 registros, pero cuando ya tenemos una cantidad enorme de registros, no vamos a hacer 1 por 1, ¿verdad? Entonces, aquí es donde pensamos, siempre nos vamos a auxiliar, eso sí, y que también en su momento se los comentaba cuando estábamos hablando de las primeras funciones de texto, siempre nos vamos a auxiliar de una celda para que después podamos nosotros copiarla y pegarla en donde nosotros queramos dejarlo. Ya cuando tengamos la celda que no vamos a utilizar, solo la aplicamos para hacer referencia y después la eliminamos. Ok, entonces acá vamos a poner igual sustituir. Y ahí está. Miren lo que les decía. Aquí aparece texto. Texto. ¿A qué se refiere el texto? En este caso le vamos a hacer referencia a la celda en donde se encuentra ese texto. Vamos a ver. Quiero preguntarles algo antes de eso. ¿Cuándo un valor que yo tengo en una celda se me va a alinear hacia la izquierda? Vamos a ver si no se les ha olvidado de eso. Cuando un valor de la celda, cualquiera que sea, se va a alinear siempre a la izquierda. De hecho, aquí todos estos valores están alineados hacia la izquierda. Bueno, salvo los encabezados. Los encabezados están centrados, pero todos los demás están alineados a la izquierda. ¿Alguien se acuerda por qué? Es porque es texto, ¿no? Muy bien. Así es. Es porque es texto. Entonces, cuando nosotros vemos un valor numérico, así como estamos viendo ahí, es porque posiblemente ese no está como valor numérico, sino que está como alfanumérico. Posiblemente, porque puede ser que también usted lo haya alineado. Pero hay que tomar en cuenta eso. Entonces, acá vemos, le hacemos referencia a esta celda que está ahí con ese valor, coma, nuestro texto original. ¿Qué queremos cambiar? Lo que queremos cambiar ahí es la coma. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, debemos de poner acá cuál es el texto original. Y como es un campo alfanumérico, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar las dobles comillas que hemos estado trabajando de siempre. Y dentro de esas dobles comillas, hay que poner el carácter que es el que queremos cambiar. O sea, el original, el que nosotros estamos viendo ahí, que vamos a cambiar. Coma. Ojo con esto. Mucho cuidado, porque todo lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado practicando, siempre hemos dicho, tiene que ir justo lo que vamos a cambiar. O sea, no podemos dejar espacio porque no va a encontrar eso. Entonces, cerramos doble comilla para la coma, que es diferente a la coma que algunos de ustedes tienen, que en mi caso tengo que la coma dentro de la sintaxis es un separador de argumentos. Pero acá, para que no se me pierda, no se me vaya por otro lado, la pongo entre doble comilla para decirle, mire, esto es un campo alfanumérico. Este es un carácter que es el que quiero que me busque. Ok, coma y después, ¿cuál va a ser el texto nuevo? Bueno, el texto que yo quiero es, abro doble comilla, le pongo punto, cierro doble comilla. Ahí tenemos otro argumento. Ahí, esos tres que hemos tomado aquí, ve, estamos en el texto primero, el primer argumento obligatorio. Segundo, obligatorio. Tercero, obligatorio. El último no es obligatorio. Ese es opcional. Pero en este momento no lo vamos a utilizar. Cerramos la función y ahí tenemos, ve, me pone 1.5, que es esto a lo que queremos llegar, a lo que nos está solicitando que se llegue, ¿verdad? Vamos a hacer otro acá. Igual, sustituir. Le decimos el texto que va a ser este, el texto original, ¿cuál va a ser? Y seguimos siempre con la coma. Coma, cerramos. Coma, y después el texto nuevo, punto. Cerramos doble comilla, cerramos doble, la función, y ahí tenemos. Y como todos estos son iguales, no tenemos un problema, solo copiar. Y ahí se van todos, ¿ves? Todo lo que es la coma, lo que es el texto de la coma, lo hemos venido a sustituir. Hemos dicho, mire, quíteme eso y póngame esto. Y ahí tenemos ya la fórmula. Ahí está. Ahí es donde estamos haciendo referencia a cada una de las celdas y le estamos diciendo cuál es el texto original. Cuando dice acá el texto original es porque es el texto al que yo he visualizado y el que yo quiero cambiar, ¿verdad? Ese que me está diciendo, yo esto no lo quiero, y después le tengo que decir cuál es el texto nuevo, qué es lo que quiero poner. Bueno, veamos. ¿Hola? No, no es conmigo. Ok. Vale, vamos con la otra. Dice acá que lo que hay que poner, el texto de entrada es COD de código 12345. Pero aquí me falta el guión. Miren, hay diferentes maneras de cómo poder hacerlo. Lo que siempre les he estado diciendo. Va a depender de cómo lo visualice cada quien y de la lógica que pueda utilizar en su momento. No quiere decir que esa es la única forma. Veamos, le voy a poner acá igual, sustituir. Le decimos, primero, el texto que se refiere a dónde está toda la cadena de caracteres a la que quiero trabajar para poder sustituir. Le hacemos referencia a esa celda y después le decimos, ok, ¿cuál va a ser nuestro texto original? Miren que ahí lo que queremos es que las letras, o sea, los campos alfanuméricos se dividan mediante un guión medio con los datos numéricos, con los números. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar acá? ¿O qué es lo que vamos a sustituir? ¿Qué se les ocurre a ustedes acá que podríamos poner como texto original? Vamos a ver aquí quién me ayuda. COD. COD, ¿verdad? Entonces abrimos doble comilla y le ponemos COD, que es el que queremos sustituir. Ese es el original y decimos, coma, ¿cuál va a ser mi texto nuevo? Vamos a ver a quién le preguntamos aquí. Milton, ¿cuál será, Milton? ¿Cuál será el texto nuevo que tendríamos que poner acá? Sería doble comilla, guión, doble comilla. ¿Así? Sí. ¿Y cierro? Sí. Sí. Ok, vean qué va a pasar. Si hacemos esto, me va a suceder esto. Porque le especifiqué acá que todo lo que es el campo de COD está ahí encerrado como texto original. Me lo cambie por un texto nuevo que va a ser el guión medio. Por eso es que todo se va y me aparece así como lo tengo acá. Y no es eso lo que quiero, ¿verdad? Entonces aquí que me falta cambiar o agregar o modificar. Antes del guión, el COD. Ok, sí, ¿verdad? Entonces le ponemos el COD, ahí, ¿eh? Y hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ya le podemos decirte que ya es igual a lo que nos está solicitando. Aquí no puedo yo arrastrar la fórmula porque no me va a dar, ¿verdad? Porque este es otro. Aquí no va a encontrar el texto que tenemos. Ah, pero eso lo voy a arrastrar para no hacer todo el principio. Y lo que voy a decirle acá es que el valor que tengo como texto original es este. Y a lo que yo quiero llegar es siempre el mismo que ya tengo más el guión medio que le voy a poner. Y hoy sí ya lo tengo de esa manera. Y ahí ya no hay donde perdernos. Deben de sí tener en cuenta eso. No olvidarse. El texto original que ustedes pongan, ese justo eso, todo esto que tienen ahí, es lo que va a cambiar por el texto nuevo. Por eso, si en este caso queremos hacer ese cambio, lo ponemos todo, sea ordenado. Podría también, podría ser en algún momento que se hiciera esto. Alguien podría haberlo hecho así. Lo sustituir. Hago referencia a esto. Y le digo, ¿cuál va a ser mi texto original? Ah, mi texto original es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y a dónde lo quiero llevar? A un texto nuevo que va a ser guión medio, 1, 2, 3, 4, 5. Cierro la doble comilla, cierro la función y ahí tengo lo mismo. Lo que les decía va a depender de cómo visualice usted ahí el problema y dónde quiero explicarlo. Vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Quisiera que me hicieran ustedes estos dos, estos que están acá. Esto. Vamos a ver si lo pueden hacer ustedes y me dicen quién me lo va haciendo. Por favor. Gracias. ¿Ya alguien hizo por lo menos uno? Gracias. ¿No? 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 llegamos a este, vamos a ver quien me va ayudando a hacerlo aquí empezamos igual sustituir ok, veamos que es lo que tenemos acá, aparece tel punto y el número telefónico a donde queremos hacerlo llegar siempre a que diga tel punto pero después el código de área ok, cual agarramos acá que texto agarramos bueno, este sí, el texto tiene que ser este ese es el texto al que le voy a hacer referencia cual sería en este caso mi texto original y fíjense que en este hay más formas de poder hacerlo aquí podrían salir varias, varias que se pueden hacer disculpe, sería tel punto ok, vamos a ver entre doble comía, ¿verdad Yanet? sí ok, doble comía tel punto cierro doble comía ok luego coma ok, ajá doble comía tel punto tel punto 503 tel punto le dejo el espacio, ¿verdad? más 503 y el espacio ah, muy bien muy bien y el espacio, ¿verdad? porque si no me va a quedar todo unido y luego ¿es todo? y cierro comías ok y cierro la función, ¿verdad? sí vamos a ver ahí está tel punto después va el más después va el 503 el espacio justo lo que me dijo Yanet ahí el espacio no podemos obviarlo y tenemos que aprovechar a darle ahí ese espacio porque si no nos va a quedar unido todo muy bien Yanet gracias excelente alguien lo hizo diferente tiene que haber algún más que lo haya hecho diferente y que haya tomado otros caracteres yo lo hice distinto yo lo hice con el número ¿cómo lo hizo? con la parte final pero le voy a dar vuelta a la cámara porque lo está haciendo en la computadora y estoy conectado al teléfono perfecto voy a quitarme aquí pero me quiero ver si está sí si está habilitado a ver a ver si me puede dar vuelta no me permite darle vuelta a la cámara bueno ajá así de frente no sé si se alcanza a ver vamos a ver yo le digo para donde sea bájela un poquito porfa para abajo para abajo más 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 para abajo oye hacia la izquierda estoy aquí a la izquierda a la izquierda porque está al otro lado más 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 ya casi bájela un poquitito aléjela un poquito también porfa para que se alcance a ver pero bájela bájela porque está muy arriba ahí ahí estamos quiero ver eh dice ah está tomando el número el número completo ajá ah ok y le puso o le agregó todo eso le agregó el más quinientos tres ¿verdad? ajá hasta donde alcanzo a ver lo que dejó fuera usted fue el tel punto no siempre me aparece es que no lo no no me refiero a que ese no lo puso como texto original ah sí 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 ¿verdad? ya se le fue para arriba la cámara bájela un poquito ahí está ok ajá ese es el que dejó fuera y lo que hizo fue como texto original todo el número el número ajá y después le agregó el código de área excelente está bien está bien le tocó trabajar un poquito más pero está bien perfecto muy bien gracias gracias ¿ve? y así es como ven ustedes este muy bien de que lo pueden hacer diferente y también alguien más puede hacerlo de otra manera ¿no? como le digo no es la única puede ser que alguien tomó no sé Juan ¿cómo lo hizo? ¿qué carácter utilizó? a partir del punto ajá ¿ve? solo el punto con el punto es suficiente porque toman el punto y desde ahí eso le dicen que tienen un espacio y le agregan el más 503 el espacio y ya tienen entonces lo que va a hacer es cavar justo eso el punto el que lo va a tomar en cuenta para los demás vamos a hacer bueno ahí le quedan los otros para que ustedes puedan hacerlos estos de aquí los de abajo vamos a ver en este otro donde se puede aplicar también otras cosas vamos a ver aquí tenemos texto ya más completos vamos a ver si le hacemos voy a tener que hacerlo en modo de hacerle más grande acá o sea alejarme más para que se alcance a ver ok aquí tenemos el texto de entrada que son estos tres de acá y el texto de salida o sea como queremos que quede ok para eso vamos a empezar acá y le decimos igual sustituir texto definitivamente tiene que ser esto pues coma cuál va a ser mi texto original veamos dice excel es un programa de hoja de cálculo en el texto como queremos que aparezca es microsoft excel es un programa de hoja de cálculo entonces aquí lo que me cambia es el principio que no lleva microsoft verdad entonces podríamos bien probemos algo pongámosle esto así texto original le vamos a poner este solamente excel excel cerramos doble comilla porque hasta ahí queremos que el texto original coma el texto nuevo doble comilla microsoft excel cerramos doble comilla cerramos la función y veamos si nos da lo que buscamos dice microsoft excel es un programa de hoja de cálculo aquí está microsoft excel es un programa de hoja de cálculo y el original era nada más excel es un programa de hoja de cálculo ok aquí tenemos el primero ve nos está dando tal como lo queríamos que tomamos acá nosotros como como la la el texto original la palabra excel esa es la que se tomó pueden haber diferentes formas para hacerlo vamos con la otra que dice excel es parte de los programas de office de microsoft y aquí dice excel es parte de los programas de microsoft office entonces aquí me cambio porque es office de microsoft y microsoft de office entonces venimos y le decimos igual sustituir hacemos referencia a la celda esta y vamos a ver cuál podemos tomar de todo eso podemos decirle acá de office porque aquí no es ahí está office aquí puede decir voy a tomar office tomo ahí todo eso y decirle que le quiero cambiar eso cuál agarramos vamos a ver agarramos la de office puede ser que sea toda office de microsoft office de ma microsoft ok este es mi texto original vamos a ver si está bien office de microsoft si cuál es mi texto nuevo microsoft office cerramos doble comilla aquí me faltó este doble comilla cerramos doble comilla y cerramos función ok cerramos la función y veamos y nos quedó igual excel es parte de los programas de microsoft office ahí está ya tenemos el segundo también vean que aquí ya fue mucho más larga la palabra verdad porque ya tenía que ser la unión de esa de microsoft office y estaban al revés entonces por eso tomé esas dos ahí y aquí hay algo diferente en la tercera miren en la tercera me dice es mejor haber querido y perdido que no haber querido nunca y aquí dice es mejor haber querido y perdido que no haber amado nunca entonces vamos a aplicarlo igual sustituir le decimos el texto cuál va a ser este va a ser el texto cuál es el original vamos a ver cuál es la palabra aquí que debemos de cambiar cuál es la que ven ustedes que es la palabra que necesitamos cambiar querido nunca querido verdad entonces vamos a ponerle acá porque aquí dice perdón querido nunca y aquí es amado nunca entonces el texto original que vamos a poner va a ser querido cerramos doble comía luego que es lo que queremos que aparezca a lo que queremos buscar es que diga amado entonces abrimos doble comía y le ponemos amado cerramos doble comía pero acá vamos a utilizar el argumento opcional que no hemos estado utilizando anteriormente y aquí lo vamos a utilizar porque si ustedes se fijan hay dos veces en ese texto aparece dos veces la palabra querido entonces aquí es donde le vamos a decir nosotros a dónde es que se va a cambiar entonces le vamos a poner dos cerramos la función y ahí está vamos a ver ya no se me perdió acá vean aquí está voy a ponerle negrita es mejor haber querido y perdido que no haber amado nunca fíjense cómo está entonces en este caso nosotros estamos utilizando la tercer el tercer argumento que es el que no se ha utilizado en los demás el texto el primero que es el argumento obligatorio el segundo que es el texto original que también es obligatorio el tercer argumento que también es obligatorio donde se va el texto nuevo y el último argumento que es el opcional es el que estamos utilizando nosotros y para definir cuál de todas las palabras que son las mismas que aparecen ahí cuál es la posición en que se encuentre o se está ahí en ese momento para decirle qué es la que va a cambiar por eso le ponemos dos porque viene y encuentra la primera aquí está querido no pero esa no es la que queremos vamos con la siguiente vuelve a aparecer vuelve a aparecer aquí si esta es la segunda entonces aquí la cambiamos por el amar y ahí nos aparece eso si se entiende eso ¿verdad? vaya traten de hacer ustedes las otras dos que hacen falta ahí dice la meta debe ser llegar a la meta trazada y en esta dice el objetivo debe ser llegar a la meta trazada ahí vamos a cambiar la meta por objetivo exacto ahí hay que cambiar meta por objetivo solo que vean de que tienen dos 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 veces que aparece meta van a tener que ver si utilizan la si utilizan o no utilizan la última el argumento el que es opcional que sería el cuarto uno dos tres cuarto argumento y algo similar van a encontrar también con el último que nos dice acá el propósito de vida es factor vital para vivir una vida con propósito y en el texto de salida que queremos que aparezca es el propósito de vida es factor vital para vivir una vida con sentido entonces propósito también aquí está dos veces cuál queremos que cambie el segundo porque en vez de propósito tiene que aparecer sentido que Familien no 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 Gracias. Gracias. Ajá, ¿cómo le quedó esta, la primera? ¿Quién utilizó el último argumento en esta, para la fórmula esta? O sea, ¿estas dos últimas le pusieron o utilizaron el último argumento? Yo sí, para la primera. Para la primera, ok. Yo para la dos. Para la dos, ok. Ahora, los que la utilizaron en esta, quítenle el último argumento que pusieron, que en este caso me imagino que ustedes pusieron uno, ¿verdad? Quítenle ese último argumento y me dicen qué pasa. ¿Quedó igual? Queda igual, exacto. Queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque por defecto ya viene que ese argumento que viene, ese último, que es opcional, por defecto viene con el tipo uno, o sea, es el primero. Siempre va a ser el primero que encuentre. Si tuviéramos tres palabras iguales, él siempre va a caer en el primero, o va a cambiar el primero. Siempre y cuando no se especifique, entonces siempre me va a tomar ahí el primero. Por eso, en el caso de esta, de la meta debe ser llegar a ta, 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 usted puede o no utilizar el último argumento, porque ese siempre va a caer en el primero. Ya en el caso de esta última, sí, porque como no es el primer, la palabra es la primera que encuentra, sino que sería la segunda palabra que es la que hay que cambiar, entonces aquí sí definimos en ese argumento que es la segunda que se quiere, para que no me tome la primera. Ok, y ahí están esas dos. Bueno, de ahí la otra que aparece es esta, que tenemos un texto de entrada, también un texto de salida. Esta creería yo que no hay mucho donde perder, se viene siendo iguales a los que hemos estado trabajando. Ahora, en el caso de esta, ahí sí me cambio un poquito, porque hay dos celdas, miren, hay dos celdas acá, que son las que se están trabajando, o las que se deben trabajar. Ajá, y entonces aquí ya no solamente vamos a tener que ver el de implementar la función de sustituir, sino que vamos a tener que hacer algo más. Tendríamos que agregar algo más, que sería, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a tener que aplicar a esto? Aparte de la función sustituir. Se puede concatenar un espacio. Exacto, así es. Entonces venimos y vamos a tener que tomar este y este, para poder hacer eso. Podríamos ser nosotros de decirle, ok, de diferentes formas, va a decir, solo utilizamos la concatenación, entonces le ponemos, hagámosla de las diferentes formas que hemos venido trabajando. Pongamos primero el concat, vaya, concat, ¿cuál sería el primero? Sería este, después decimos que nos separen, espacio, espacio, y el siguiente sería este. Y vamos a ver si no hay algo que se nos quedó. Ahí está, ¿ves? Ahí tenemos el primero, con la función concat. Vámonos con la otra, igual concatenar. Ahí estamos en la función concatenar. Ahora tendríamos que hacer este, después sería, lleva el espacio, ¿verdad? Y después que lleva el último, que sería el país, que es Guatemala, cerramos la función y ahí tenemos. Pero nos falta algo todavía, ¿verdad? Porque ahí no tenemos el más que lleva. Entonces aquí, o bien le ponemos nosotros a esta, la función de, ¿cómo se llama? De agregarle otro, el otro carácter que es del del más, o bien podríamos utilizar también la función de sustituir, en este caso. Y le decimos acá, que esta que está acá, este valor, que es el del 500, 502, ¿verdad? Todo esto que está acá me dice 502, entonces aquí podríamos ponerle sustituir, y le vamos a decir que qué vamos a sustituir. Ese, ese es el texto que queremos sustituir, coma, texto original, ¿cuál va a ser? El texto original es este mismo que tenemos acá. ¿Y cuál va a ser el texto nuevo? Vamos a ver, sería el de, el que está este, concatenado con el, ah no, aquí tiene que ser antes, ¿verdad? Porque va antes, aquí vamos a poner primero el, el más, más, y aquí lo vamos a concatenar con este. Y ahí vamos a ver, como es otra función que está anidada, entonces vamos a cerrar, y aquí nos dice, ve, aquí nos faltó este, está de más. Hay que concatenar eso, porque aquí miren, eso es lo que sucede, ve, aquí ya nos, nos acabamos todas las, las, los argumentos, ve, tenemos que terminar este, primero la función esta que está anidada, el texto, el texto original, que es este donde estamos acá, y cuál es el texto que vamos a querer, es este concatenado con este, aquí debemos de terminar. Aquí ya nos sigue, porque aquí se cierra, ahí se cierra, y después este, lo vamos a concatenar, vamos a ver, el texto, el otro que seguiría, que sería este, vamos a ver, aquí está otra de más, vamos a ver dónde está el error aquí, dónde me está, ahí está la coma también. Sustituir, aquí está el texto, aquí está el texto, texto original, ajá, que lo que queremos, el texto nuevo va a ser, lo que queremos poner, dónde está este que vamos a concatenar, el 503, hasta ahí llega el texto nuevo, luego se pasa a la concatenación. Ah, ese ampersand, sí, ese es el que está dándonos problemas, cabal, ese era, porque estamos utilizando la función, verdad, la de concatenar. Ahora aquí hay que poner el espacio, dónde lo vamos a poner, vamos a ver, después, el más no puede ser, verdad, porque el más tiene que ser acá, entonces vamos a tener que agregarle, en este de acá, antes del último, del número este que tenemos, sería en este, doble comilla, espacio, doble comilla, hay que poner la ampersand acá. Ahí está, ahí está, bueno, y entonces ya aquí, ya estamos aplicando una, una anidación de función, donde tenemos el concatenar y tenemos el sustituir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, lo voy a poner acá. Ahí está. Y en el caso de esta, esta fue simple, verdad, porque aquí no necesitábamos hacer mayor cosa, sino que solamente una concatenación de estos dos valores que tenemos acá. En cambio, en este ya aplicamos la concatenación y hicimos también, este, la aplicando la función de sustituir, ya nos queda de esa manera. algo similar se puede hacer con esto también este lleva paréntesis este lleva paréntesis y esto lleva también paréntesis y el signo más también con esta no es la única manera que se puede utilizar o que se puede hacer hay diferentes maneras para poder hacerlo vamos bien hasta acá o hay alguien que se me quedó fíjense que aquí tendrían que ver y eso es lo que pasa a veces cuando nosotros queremos digamos en algún momento dado queremos en algún momento dado implementar una anidación de funciones ahí es donde a veces como que nos bloqueamos y no sabemos dónde irnos sobre todo que si es una función también un poco más que lleva más argumentos y debemos de estar seguro para ver dónde se va primero qué va después por eso es aconsejable a veces el aplicar función por función o sea aplica la primer función vamos a ver les resulta esta sí ah quiero concatenar el código del país con el con el país con el nombre del país me salió esto entonces vengo y hago la otra ahora quiero agregarle esta otra función que es la que voy a anidar quiero ver si me funciona si me funciona entonces ya puedo ver de anidar la copio y con eso ya se la agrego a la función anterior o a la fórmula anterior y me va cambiando y se me va haciendo más grande la función ya la fórmula me queda más grande después de haber probado que son diferentes eso cuando se utiliza varias varias funciones en una sola fórmula vaya alguna parte de aquí que no se entienda o que se me hayan quedado la otra cosa también es esto lo de los paréntesis hay que tener cuidado cuando se va cerrando los paréntesis cuánto se abren cuánto se cierran de acuerdo a cuántas funciones nosotros vayamos utilizando es la misma cantidad de paréntesis por eso nos pone el color también de cuál es el que corresponde si vemos que queda este rojo acá y es el último que está definitivamente siempre me va a tener que cerrar con uno de color negro entonces si yo tengo esto acá es porque todavía me falta que aplicar un paréntesis y cerrarlo para que me dé esto me dicen si tienen alguna consulta con esto en el caso de este miren esto se podría hacer algo similar a esto solo que el orden el orden me cambiaría porque aquí primero va el nombre del país y después va el código y aparte de eso que hay que agregarle los paréntesis que no los tiene en el original hay que agregarle los paréntesis no sé si alguien ya había se había adelantado con esto con este de aquí si ya lo había intentado hacer solo una pequeña consulta vamos a ver este bueno ya repetí el ejercicio pero el primero quise utilizar el CONCAT pero me pone nombre es porque no tengo esa función en la laptop ¿qué versión tiene usted? ay Dios no me la puedo pero si usted empieza a poner CONCAT ¿qué le aparece? ¿le aparece el nombre de la función o solo concatenar? sí solo aparece concatenar entonces sí su versión debe ser como 2013 2016 me dice mi esposo 2016 pero debería de tenerla no tiene la ya no porque el CONCAT me da nombre y le pongo si no la tiene entonces para mí que era la la CONCAT venía desde la 2000 para mí pero pero creo que no quizás vamos a ver sí porque no no es como se llama si está reciente su 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 Excel pero si no pero si no le aparece definitivamente es porque usted no la tiene sí tiene que sí o sí aparecer apenas ustedes empiezan a poner el nombre de la función tiene que aparecer solo hay y vamos a ver por lo menos con las de las que yo me he encontrado quién de ustedes no sé si Juan también lo he puesto ahí o Melvin este han trabajado con la función si fecha o por lo menos que la conozcan la de si fecha la usa la usa ¿verdad? ¿qué es lo que tiene esa función Juan? pues depende del criterio que uno busque si busca meses años o días entre un rango de dos fechas pero qué pasa con esa función porque si yo le pongo cualquiera de ustedes no está no está en la fórmula de Excel no está dentro del catálogo esa función no está dentro del catálogo si ustedes ponen sí fecha así solo cuando ustedes abren el paréntesis les va a aparecer de lo contrario no les aparece si les aparece esa esta pequeña ¿cómo se llama? sintaxis que tiene que ni siquiera me aparecen los argumentos que son tres argumentos los que utiliza que fecha 1 fecha 2 fecha 3 esos son los argumentos de esa pero aquí no me aparece esta función está allí pero no está dentro del catálogo de las funciones de Excel por eso es que no la vemos pero si existe ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿cómo voy a saber si la tengo? desde el momento en que yo digito y como no hay como no está en el catálogo entonces no tengo no tengo asistente para eso pero si yo pongo si fecha abro paréntesis mire hasta aquí no se ve pero yo abro paréntesis acá ahí me aparece si eso si esa sintaxis me aparece ahí quiere decir que si lo tiene si después de abrir paréntesis no le aparece nada entonces no existe no está o escribió mal lo que siempre les he dicho también dos formas de que no le ponga la sintaxis a usted en una función o es que no existe o que usted escribió mal la función ok va bueno híjole ya se nos fue el tiempo bueno esto les va a quedar traten de hacer esto no sé si alguien lo hizo ahorita aquí lo que había que cambiara era el orden quería saber si alguien lo hizo para ver cómo lo aplicó que me gustaría que lo hubieran aplicado con 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 el sustituir también ahí lo puso ahí lo puso Juan Francisco a 21 y sustituir ajá a 19 ok ahí está no me jala el paréntesis 504 no lo enseña y quiero ver puede mostrarlo ah permítame ya lo estaba compartiendo espérame que no lo veo si lo puedes ahí está hoy sí sustituir a 21 dice quiero ver tengo que revisarlo aquí con lo que lo estoy haciendo a 21 es el país pero pero lo que está haciendo ahí es que me está sustituyendo el nombre del país ahí lo que tiene que hacer es empezar con la concatenación y decirle que va a haber primero hace referencia a la celda que tiene en el país que en este caso es a 21 sería una de las formas de hacerlo y después lo concatene con y ahí implementa usted la del sustituir porque ahí lo que está diciendo es que el texto que quiere poner es a 21 y usted lo está teniendo como texto original a 19 y a 19 dice 504 ajá y el texto 9 y lo que quiere es concatenar pero ahí le está dando un dando un rango voy a dejar punto y coma a 21 a 19 a 21 a 19 ajá pero le faltan ahí los paréntesis están bien porque no nos saldría si fuera solo ese pedazo que está poniendo ahí si usted le da ahí mire el error que le da ajá solo le pone un dura porque aquí solo está diciendo en la concatenación se le ha quedado ajá ajá utilizando el el país que va a sustituir ese tiene que dejarlo ahí lo mejor es que primero empiece con el país y después haga la concatenación ya con la otra ya en el con el sustituir así como lo estaba más o menos así como lo estaba poniendo pero quiero ver ahí Juan creo que lo había puesto ajá acaba el mire así como lo tiene lo puso Juan Francisco que puso primero la referencia a la celda que esa es la que quiero mantener o sea yo la que quiero mantener es la de la del país el nombre del país mantengo eso aquí mantengo el nombre del país en este caso que sería este y después hacemos todo lo demás o sea esto primero y después empieza lo demás entonces tendría que concatenar que tendría que concatenar esto que pasa si solo le da eso si le dice que es 504 entonces empieza a venir a hacer todo lo demás entonces dice ah entonces puedo venir aquí voy a dejar primero ese espacio y que pasa si hago esto yo tengo 504 pero entonces ahora como ya tengo el 504 entonces ya puedo venir y decirle bueno hasta aquí me está funcionando entonces lo que voy a hacer aquí es sustituir sustituir que el valor que tengo acá ya le hice la referencia cuál va a ser el texto original este es el texto original y cuál va a ser el texto nuevo este mismo pero lo vamos a meter o lo vamos a concatenar el el aquí le podemos hacer también lo otro en vez de ponerle a eso le ponemos primero los paréntesis aquí vamos a poner paréntesis y después lo vamos a concatenar con otra vez el valor de esto y después vamos a concatenar con eso que está así son cosas diferentes ahí acuérdense el punto así como lo habíamos venido haciendo igual parece no nos equivoquemos estamos amarrando entre los dobles entre los paréntesis le estamos poniendo estamos poniendo como como texto verdad por eso lo estamos poniendo entre doble comilla y lo que puede ser es ir probando vaya hasta dónde me funcionó me funcionó hasta acá ok vamos a ver el sustituir yo aquí tengo esto esto de primero segundo tercer argumento todo esto se vuelve en mi función de sustituir y ahí están 504 ve y entonces aquí hoy sí ya me parece ya ya le di vuelta a todo eso ahí lo tienen ya varios ven ya lo pusieron ahí está Suleyma lo hizo Suleyma lo hizo diferente Claudito también lo hizo también diferente hay diferentes formas de hacerlo lo que pasa que tienen que ver bien cuáles son los textos las celdas a las que van a hacer referencia cuál va a tomar primero cuál va a tomar después para ir armando todo después un consejo vayan haciéndolo paso por paso o sea así como cuando hacían ustedes una operación cuando trabajaban con con fórmulas con paréntesis y vamos viendo quiero ver si me da esto primero este valor si ya me dio vaya sigo al siguiente ahora quiero ver si me da este valor si me va dando entonces voy metiendo voy metiendo voy metiendo y voy metiendo parte de la fórmula hasta que se hace ya una una mega fórmula ya con todos los otros pedacitos que tenía ok bueno vamos a quedar aquí pendientes con el otro archivo que es el que íbamos a trabajar que no ya no alcanzamos a verlo pero para el día de mañana espero que si podamos hacer esto eso es lo que nos queda de ver porque también vamos a entrar ya con otra función que debemos de revisar bueno si pueden yo sé que les va a ser bastante difícil pero si pudieran ahí por lo menos hacer una media con las que hicieron falta ahí que llenar traten de hacerlo y así para que vayan se les vaya quedando y no se les olvide bueno voy a empezar pues aquí para hacer la la captura para la asistencia ok vamos a ver Brenda Juan Francisco José Moisés voy a ver si nadie más me falta no ahí vamos pues tres dos uno ok mis estimados si tienen ahí alguna alguna cosa que haya quedado pendiente ahí anótenmela y lo vemos mañana primero Dios se me cuidan pasen feliz noche que descansen gracias igual feliz noche adiós 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 no adiós